Y al sol de la mañana que al campo sabe, al sol de la mañana que al campo sabe. Y al campo sabe, adorando a la loma de los trigales, adorando a la loma de los trigales. Campos de pieses, campos de pieses, campos de pieses, qué bonito está el campo cuando florece. ¡Gracias! y el que la lleva y el que la lleva y el que le brilla y el que le brilla siempre dio buenos frutos buenas semillas